Hoy compuse una canción, una canción al recuerdo, una canción para ti, para siempre recordarte. Hoy que estás lejos de mí, como recuerdo tus mimos, como recuerdo tus besos, cuando estuve cerca de ti. Quisiera ser como el ave, para así poder volar, y llegar donde tú estás, y entregarte mi canción. Yo no sé dónde estarás, ni con quién andarás, hoy tal vez escucharás, esta canción para ti. Quisiera ser como el ave, para así poder volar, y llegar donde tú estás, y entregarte mi canción. Yo no sé dónde estarás, ni con quién andarás, hoy tal vez escucharás, esta canción para ti. ¡Gracias!